Música Amigos del Comercio Exterior, muy, muy buenos días. Este es un día especial porque con la intención de generar, de ofrecerles mayor valor y de explicarles qué es ese concepto de AJR Plus, nosotros agradecemos a los que están conectados. Permítanme decirles de dónde nace esta idea. Hace tres años AJR cambia su misión, su visión, refuerza sus valores y nos dimos cuenta que estábamos muy lejos de alcanzar nuestra visión. La visión de AJR la conforman 13 palabras. Es ser el grupo de clase mundial líder en soluciones integrales de comercio internacional. Cuando vemos el concepto de soluciones integrales, vimos que los servicios que ya ustedes conocen desde hace 32 años de AJR, nada tienen que ver con todo lo demás que necesita una empresa para participar exitosamente en el comercio mundial, en el contexto mundial que vaya que hoy tiene cambios. De ahí nace el AJR Plus, el Plus de más valor, el Plus de más cerca de ustedes, a través de expertos en diferentes temas que hoy ustedes conocerán. En este caso, Miguel, te pido, y me acompaña mi amigo, mi hermano de vida, Miguel Ruiz Luna, que hablemos un poco del primer aliado estratégico con el que vamos a ofrecer más valor a las empresas. Con mucho gusto. Antes de entrar a presentar a nuestro querido John Spalding, solo agregar un par de puntos a lo que comentaba Julio. México hoy vive una transformación muy dinámica y todo esto derivado del comercio exterior, de toda esta situación global que en algunos casos ha afectado a algunas economías, no deja de ser la excepción la economía mexicana, traemos temas de inflación, traemos temas complejos de la economía, pero por el otro lado traemos algo que decimos es la joya de la corona, el comercio exterior mexicano. Es una fortaleza, es algo donde debemos seguir apoyando ese crecimiento, apoyar las empresas, empresas que se encuentran ubicadas en el territorio y por qué no también aquellas otras empresas mexicanas que empiezan a trascender hacia otros países. Entonces el motivo, como bien decía Julio, es posicionar varios servicios de AJR Plus que van a ayudar a tu empresa a moverse más competitivamente en el mundo global. Si me permites, perdón. Por favor, adelante. Estimado Miguel, agarrar un dato que va a enriquecer lo que estabas comentando. Por otro lado, estoy leyendo un párrafo de un periódico de circulación nacional de la semana pasada, exportaciones se mantendrán como motor del PIB de México. ¿Quién lo dice? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Las exportaciones se mantendrán en el 2023 como un motor de la economía de México, aunque con una menor fuerza que el 2022, de acuerdo con las previsiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nada más exportamos el año pasado México al mundo 578 mil 193 millones de dólares. Ni más ni menos. 578 mil millones de dólares. Adelante. Ni más ni menos. Perfecto. Pues gracias por el dato, Julio, muy valioso. Y bueno, ahora sí entramos con nuestro primer aliado, una empresa de porte mundial, una empresa que hemos tenido esta relación hace tres años. Se llama Marco Financial. Es una empresa dedicada al tema de factoraje. Yo lo voy a decir en una frase muy breve. Es tener recursos de una manera muy ágil para que puedas fortalecer tu crecimiento, acelerar tu crecimiento. Obviamente, quien nos va a explicar esto con mucha mayor precisión es John Spratling, que es el director de la TAM Growth para Marco Financial aquí en la región. Muy brevemente, para pasar la palabra y que realmente ustedes escuchen lo fundamental que es este tema de factoraje. John tiene experiencia en varios ámbitos. Es sumamente joven, pero tiene experiencia en muchos ámbitos, tecnología, agro y economía, entre otros. John actualmente lidera el equipo comercial de Marco, donde busca apoyar a empresas pymes. Y eso es bien importante para ustedes, amigos, del comercio exterior. Las grandes muchas veces ya tienen acceso a financiamientos nacionales, de grandes bancos, a financiamientos internacionales, pero las pymes es el foco de atención de AJR Plus y de Marco Financial. Entre otras cosas, John estuvo trabajando en el Silicon Valley y esta región que conocemos también, donde lideró el equipo comercial de la TAM para una empresa conocida como Front, que es una empresa que se dedica a mejorar los procesos internos y externos de comunicación. Adicionalmente, John es graduado de una de las más famosas universidades de California, la Universidad de Berkeley, donde su enfoque como mayor, como le llaman allá en Estados Unidos, acá diríamos licenciatura, en la carrera de economía fue el enfoque en un área fundamental para esta nueva dinámica del planeta, alimentos orgánicos. Actualmente reside en Miami, pero es de origen uruguayo, está justamente a larga distancia el día de hoy en Montevideo, disfrutando de esa belleza de país. Y le damos la palabra a John, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros. Y Julio, pues arrancamos formalmente a AJR Plus el día de hoy con nuestro querido amigo John. Venga. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Julio. Con esa presentación me parece que la voy a tener que grabar. Bueno, primero enviársela a mi madre y segundo tenerla para cuando alguien pregunte quién soy. Me parece que nadie lo pudo haber hecho mejor. Así que, Miguel, muchísimas gracias por la introducción. Bueno, el día de hoy la verdad que muy entusiasmados. El proyecto de AJR Plus viene ya hace un tiempo, dando forma, venimos conociendo a todos los restos de los aliados. Y creo que estamos en un momento, como bien dicen, es el momento ideal para el crecimiento de las pymes en Latinoamérica, la transformación dinámica que mencionabas, Miguel, con la corona, ¿no?, que es el comercio exterior y todos acá haciendo el empuje y brindando servicios de diferente tipo. Nuestro servicio es el financiero para ayudar a crecer las empresas pymes que normalmente no es que no tienen acceso al capital, muchas veces hasta sucede que no saben que pueden tener acceso al capital. Y ahí estamos nosotros con nuestra tecnología. Como bien mencionás, Miguel, yo venía a trabajar antes en Silicon Valley. Siempre la tecnología fue mi pasión, digamos, y siempre fue el mercado mexicano-latinoamericano, siendo latino de origen, que veía que había una oportunidad muy grande. Y hoy se junta, digamos, la parte tecnológica con la parte financiera para realmente ayudar a estas empresas pequeñas. Mi familia era exportador de carne a Uruguay, por ende, siempre la pasión de la exportación, la tecnología, y hoy día el financiamiento. Así que, muy entusiasmados con Marco en sí, el crecimiento que estamos teniendo. Y bueno, efectivamente, con AJR Plus, que nos parece que, como alianza, es excelente. Ustedes conocen el mercado, ustedes son de los mejores asesores que existen en México. Así que, en ese caso, estamos posicionados perfectamente para ayudar de vuelta a las pymes y ayudar a todo el tema del financiamiento y crecimiento de empresas. Con eso, y Miguel, Julio, ustedes, por favor, si tienen algún comentario, alguna pregunta, siempre invitados a interrumpir. Bueno, en este caso, en mi caso, es una interrumpción, ya nos conocemos hace tiempo, pero un poco vamos a hacer una presentación bien corta, bien alquíe, digamos, para que entiendan un poco los servicios de Marcos Financials. Si podemos ir a la siguiente lámina, por favor. Por favor, un poco, ¿cuál es el problema más grande, digamos, de las pymes en Latinoamérica? Es el exceso capital. Normalmente son empresas en México que están vendiendo domésticamente, quieren un buen producto, están comenzando, digamos, la aventura, ¿no?, de lo que es la exportación, junto a las licencias, junto a los certificados, toda la documentación que precisan, y empiezan a crecer en el mercado, que normalmente el 85% de las exportaciones de México van a Estados Unidos y Canadá. Y están entrando en un mercado muy competitivo, están entrando en un mercado muy burocrático, en un mercado capaz que no conocen. Y ahí es donde, por ejemplo, AJR tiene su servicio para asistirlos en esa primera exportación. Como nosotros bien sabemos, la banca tradicional hoy está muy preparada para jugar al tema de volumen. Empresas que venden por encima de 5 millones mensuales. Empresas que ya están establecidas hace años. Mismo un banco no analiza a tu empresa si no tienes dos años de estados y vacíos. Dos años de tracción de exportación. Cuando nosotros nos encontramos en un lugar bastante único. Utilizando la tecnología, que todo fue creado internamente nuestro, a través de Artificial Intelligence y Machine Learning, haciendo automatizaciones de procesos, podemos dar financiamiento en tiempo récord a través de lo que es el factor A internacional, lo que son las compras de las facturas, tomando mucho mayor riesgo. Y ese riesgo manteniéndolo nosotros y no pasándosela a la empresa mexicana. La idea aquí es, nuevamente, por más de ser una empresa joven, que estén en crecimiento, que busquen crecer en Estados Unidos, nosotros poder trabajar con esta empresa pequeña, pequeña y mediana, digamos, y asistirlos en el crecimiento de una manera financiera. Próxima lámina, por favor. Para entrar un poco, lo fácil y sencillo que es el financiamiento que ofrecemos en Marcos. Nosotros entendemos, nuevamente, que los empresarios en México buscan una solución que los ayude y no sea una burocracia, no sea un papeleo muy grande. Por eso mismo nosotros nos analizamos, nosotros hacemos las detracciones, digamos, de toda la documentación del SAT y toda la diligencia pasa en red automática. De la misma manera que la parte operativa, nosotros tenemos un equipo de account management que maneja la cuenta y tenemos toda la automatización en la parte operativa. Entonces, todo lo que es el factor A internacional y como ven un poco aquí lo que es nuestro dashboard, es todo automatizado. Ahora, ¿qué queremos hacer aquí? No queremos mucho papeleo, no queremos que el empresario mexicano se esté preocupando con la línea de financiamiento, solo queremos que ustedes se preocupen de su negocio, de encontrar clientes en Estados Unidos, de comprar, si es que hacen acopio doméstico, de tener capital para comprar más domésticamente, para que tengan el flujo de caja que puedan crecer y todo esto de la mano de una mano muy sencilla, ágil, rápida. Y este es nuestro core y esto es lo que nosotros entendemos que es el beneficio más grande que podemos ofrecer a las empresas túneas. Uno es, efectivamente, darles el acceso, dárselo de manera rápida y dárselo de manera flexible. Si podemos pasar a la próxima lámina, por favor, que vamos a entrar un poco más en detalle acerca de, una vez que se cambie, bueno, ahí, mientras esperamos, eso, mientras esperamos, ahí vamos viendo un poco lo que es el factoring, el factoring sencillo como lo es, es la compra, digamos, de facturas de exportación. Muchas empresas mexicanas pueden tener solo un comprador en los Estados Unidos. Pueden venderle a crédito, por ejemplo, o al contado o a crédito en muchos casos. En muchos casos, empresas mexicanas que están en su trayectoria de crecimiento, normalmente, desde el principio, es el contado. Son facturas pequeñas, el comprador en Estados Unidos no hay una relación, digamos, de confianza, entonces, son compradores nuevos en Estados Unidos. no hay un tema de confianza, no hay un tema, digamos, de inshaya, transaccionalidad entre ambos, entonces, pagan el contado. Después, cuando ese producto, digamos, ya es un producto maduro, es un producto que fue Bene, en el mercado americano, que fue testeado, la empresa americana va a querer comprar más productos. Con la compra de más productos, viene el más capital que el americano tiene que pagar. Por ende, el americano normalmente te va a pedir términos de pago. Y esto sucede con muchas empresas que ya están establecidas que muchas veces no hacen negocio si no son a 30, 45, 60 días. Ustedes piensen, se ponen de la postura de la empresa americana. Ellos van a decir, yo voy a trabajar con la empresa de México que va a ser mi proveedor porque me puede dar 30 días, porque me puede dar 45, 60 días. Pero, ¿qué sucede? Eso aprieta a la empresa mexicana para no tener este flujo de caja. Nosotros, efectivamente, lo que hacemos es brindarles ese flujo de caja para que ustedes puedan seguir operando. Y muchas veces, que esto, por ejemplo, es un producto del ecosistema de marco. Nosotros, como una startup en Estados Unidos, nosotros estamos, tenemos nuestros headquarters en Miami, tenemos oficinas en Nueva York, en Montevideo, en Uruguay, que es la oficina más grande, y este año estamos aperturando oficinas, por más que ya tengamos un equipo comercial en México, en Ciudad de México estaríamos abriendo tres oficinas. Y muchas veces, mucha gente se pierde de contratos grandes, contratos que ellos dicen, a mí no me da el volumen para trabajar con las cosas. ¿Y qué hacemos nosotros dentro de nuestro ecosistema como Startup? Entender el perfil crediticio de ese dado comparado en los Estados Unidos. Por ejemplo, una vez que ustedes empiezan a operar con el contrato que ustedes ven beneficioso para su empresa, nosotros ya podemos empezar a operar con nuestra manera de financiamiento contra dicho contrato con dichas empresas en los Estados Unidos. entonces la idea siempre con un foco financiero es entender los riesgos, entender el mercado y venderles financiamiento de vuelta de una manera rápida y flexible. Un producto que nosotros estamos muy entusiasmados, la verdad que nos da mucho orgullo, lo hemos dedicado mucho tiempo, en la siguiente lámina la vamos a poder ver en más detalle. Este es el producto, como se dice en Uruguay, se vende como pan caliente. Es el producto que más vemos que tiene potencial y que es más requerido por las empresas pymes en Latinoamérica. Le llamamos Underwriting Light. Básicamente, esto es una línea de financiamiento que es de igual o menor a 200 mil dólares, sin un mínimo de ventas, sin compromiso a largo plazo, sin cargo sorpresa y nosotros esta línea de financiamiento la podemos dar en una semana a hoy. Le voy a hacer un cuento bien rápido de una empresa que cosecha sal y se la vende a empresas en Estados Unidos. Nuestro equipo comercial de la parte de telefonía había llamado a una empresa pyme en México y la dueña le dice a nuestro representante disculpe, pero yo no aplico para este tipo de financiamiento. Y esa es la concepción errónea que existe hoy en el mercado dado que los bancos son los que efectivamente están dando este tipo de préstamos. ¿Por qué? Porque esta empresa ellos no tenían ningún tipo de colateral, no tenían ningún tipo de hipoteca que el banco podía hacer, no tenían volúmenes que eran interesantes para la banca tradicional y esto es exactamente la empresa que nosotros buscamos. Esta empresa pequeña que tiene potencial y crecimiento, que tiene uno o dos clientes en los Estados Unidos que están apretados y no pueden crecer y que alguien como nosotros podemos hacer este tipo de productos que es Android Unilight de vuelta simplemente con las coordenadas del SAT a través de una página web que es segura y eficiente poder hacer la extracción de los datos, hacer toda la diligencia automática y en la semana poder estar ya, poder estar en nuestro portal con nuestro equipo dentro de la familia de Marco y ahí empezar a hacer los desembolsos para ustedes poder crecer. De vuelta, Android Unilight y esto lo podemos nosotros centrar en detalle, hablar obviamente de cómo funciona, cómo es que se trabaja, un poco también en la siguiente lámina vamos a poder ver lo que son algunos de los beneficios, ¿no? Muchos de esto ya los hablamos, ya son conocidos, de vuelta, está la concepción la roña con las empresas pymes que yo capaz que no puedo aplicar a los puntos que vemos aquí, exportar más y mejor, visibilidad, acceso de crédito, conoce a tus clientes, capital accesible, contacto a largo plazo y visibilidad de estatus. Dentro de nuestros productos que también ofrecemos, nosotros queremos que las exportadoras mexicanas se sientan cómodas de cómo tienen que están haciendo negocio. Hay muchos trade shows, hay muchas conferencias que existen en México, que existen en Europa, en Estados Unidos, nosotros en octubre vamos a estar yendo también a todo lo que es Fruit Attraction, Sial, también en Colonia, en Alemania, para conocer a sus exportadores de toda parte del mundo. Pero aquí lo más interesante, cada vez que ustedes, exportadores, van a una conferencia, cada vez que ustedes conocen a un potencial del cliente, por ejemplo, en los Estados Unidos, no entienden muy bien cuál es el perfil de riesgo de ser cliente. A no ser que sea, obviamente, un Walmart, un Home Depot, un Sam's Club, un HGV, estos perfiles, digamos, un AAA, la empresa mediana y pequeña, también los de Estados Unidos, el entendimiento del riesgo no está completamente ahí. Nosotros podemos hacer ese chequeo de créditos porque tenemos toda la tecnología que hace tapping a proveedores, digamos, de inteligencia y proveedores, digamos, de información que nosotros podemos brindarles ese servicio gratuito a ustedes. ¿Cuál es este beneficio? Nosotros ya lo podemos precalificar. Si, bueno, tengo importador ABC, por ejemplo, en McAllen, Texas, que la gran mayoría de los clientes nosotros vemos pasan su producto por Lamedo, pasan su producto por McAllen, envían su producto, por ejemplo, por Nueva Jersey, si sale por Vancouver. Y eso, para decirles a ustedes, ya están precalificados con este dicho de ador, adelante, con el, digamos, con la venta y nosotros saben que tiene nuestro respaldo para poder financiarlo. La próxima lámina es nomás preguntas y la última son los contactos, ambos míos y de Candelaria, que podrían o comunicarse directamente con nosotros o también estuvimos capacitando ya dentro de la JR Plus. Tenemos la suerte de tener a Horacio con nosotros, que Horacio nos va a estar asistiendo en todo lo que es el, digamos, la relación nuestra y el crecimiento que vamos a estar teniendo junto a JR Plus. Y voy a frenar ahí, yo sé que me gusta hablar y con ustedes, Miguel y Julio, sé que podemos quedar charlando un montón de tiempo, pero voy a frenar ahí un minutito a ver si hay preguntas, a ver si hay comentarios. Excelente, John, pues te agradecemos mucho una presentación muy sintética, pero muy puntual y como siempre, bueno, te vemos disfrutando ahí un mate, que son de esas cosas que debemos de compartir en América Latina, en toda nuestra... Yo le voy a hacer, le llevo mate ahora el 15 de abril y voy a estar moviendo a México, así que ahí me aseguro que hay un mate a cada uno. Perfecto. John, pues te agradecemos mucho la presentación, estamos seguros de que va a haber muchas inquietudes de nuestros participantes y esto, como ustedes saben, lo vamos a promover en nuestra base de datos que es de más de 14 mil empresas, así es que seguramente vamos a tener muchas peticiones de tener más información por parte de ustedes. Si te parece bien, John, ahora vamos a proceder a la parte de la firma del convenio, es algo simbólico, pero es algo muy representativo para nosotros acá en México y estamos seguros para ti también allá en Uruguay. Excelente, Miguel. En este nuevo emprendimiento conjunto, así es que danos un minutito para acomodar aquí lo de la firma y estamos listos. No sé si quieres. Perfecto. Aquí tenemos el contrato por nuestro lado también, Miguel, Julio, muy entusiasmados, Julio, por favor, te cedo el piso y posterior estaríamos nosotros haciendo la firma. Sabemos que es momento en Latinoamérica de hacer alianzas y hacer alianzas con empresas líderes como son los que hoy nos acompañan. me queda claro que vas a tener un éxito rotundo, vamos a tener un éxito rotundo. Gracias por permitirnos promover un servicio más de valor a las empresas exportadoras mexicanas. Y bueno, pasemos a la firma del convenio. Aquí lo tengo en mis manos, voy a estampar mi firma y se lo paso a mi amigo Miguel y que es el coordinador, el organizador de todo este nuevo proyecto de AJR Plus. Lo mismo estás haciendo tú por allá, John. Muchísimas gracias. Aquí tenemos aquí tenemos la firma también con mucho entusiasmo. No, pues muchísimas gracias, John. Aplausos para esta... Acá también lo tenemos. Acá lo proyectamos también. Lo proyectamos para que lo vean un gusto, un honor. Nuestros compañeros, nuestros... Todos los... Todo... Lo va a ver todo México, eso te lo aseguro. ¿Vale? Me encanta. Gracias, John. Gracias por tu participación. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio, como siempre, a todo el equipo de AJR, por la organización, el tiempo, el día de hoy. Y bueno, con mucho entusiasmo escuchar al resto de los aliados de AJR Plus que van a tener muchas cosas interesantes para decir, así que suelta al resto. Y bueno, obviamente estamos en contacto posterior a este llamado y cualquier cosa estamos a disposición 100%. Así que Miguel, Julio, cualquier interesado, nosotros estamos dispuestos a tener conversaciones y asistirlos en cualquier cosa que podamos. Perfecto. Muchas gracias, John. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo a todos. Chao.